Si no es nada nuevo, ¿por qué ahora los que estamos metidos en fiscalidad no dejamos de escuchar el LCS o el LCS aquello? ¿Por qué cada año que pasa hay más emprendedores españoles que se lo plantean? Pues porque a la mínima que pueden España endurece la cuota de autónomos y estruja al empresario societario igual que yo cuando estrujo mis ganas de vivir cada mañana con la máxima intensidad. En cambio, al otro lado de la balanza tenemos una LLC en Estados Unidos que son 0% de impuestos para los no residentes, no es necesario llevar contabilidad, cero molestias, el precio es barato. Ya digo, tanto de abrir como de mantener. Pero lógicamente, si tienes el bar de la esquina en España o eres un stripper que va de casa en casa en Barcelona, he conocido alguna, no porque vaya, pero porque han llegado a mí a través de... Bueno, eso da igual, no he utilizado esos servicios, ¿vale? Simplemente que estaban interesados en mi contenido o interesadas en mi contenido y entonces todo tipo de gente llega a mí a través de esto, ¿vale? Pero si tienes este bar de la esquina o eres un stripper local, para decirlo así, ni se te ocurra plantearte abrir una LLC. Son ideales para el perfil de emprendedor digital, eso sí, que facturan a clientes de alrededor del mundo. Tiene todo el sentido para el perfil de español típico que no factura a España con un negocio digital no físico. Del rollo, sí, puede ser español, pero si tienes un creador de contenidos, hola, soy yo, servicios de asesoría y consultoría, si tienes startup tecnológica que busca financiación, si eres un dueño de una tienda online, de rollo de e-commerce o dropshipping. Y también, lógicamente, que es lo que os he comentado en la introducción, como plan B o plan A, a tu estrategia fiscal. Porque, joder, más de 130 países han dicho que les parece bien que se haga pagar un mínimo de un 15% en sociedades de todo el mundo, pero estados como el estoniano, el húngaro o el irlandés se niegan a firmar algo así, a hacer pagar a todas sus empresas un 15%. Claro, son países con poca tributación en sociedades que conocen de buena mano lo bueno que es para la economía que haya pocas presiones fiscales en las empresas, que son los agentes económicos, son quien crea el empleo, no los políticos, ¿vale? Son quien crea la economía del país, es al fin y al cabo quien lo hace rodar, son estas empresas. Y, lógicamente, tenía que poner un paréntesis, con mi cagada aquí para el Estado español, el francés y todos estos, pues, lógicamente, como más presión les pongas, menos se incentiva esa economía, ¿no? Pero, como os diría, la LLC en este caso me da seguridad en el caso que algún día tenga que cerrar mi empresa estoniana, como tuve que hacer con la búlgara.